El padrino sonido Sensación Caney Señoras y señores Vamos a chingarnos este tema Abriendo la rueda, por ahí anda toda la gente Bailadora, Héctor Y Lucy Vámonos abriendo la rueda en ese programa Llegó Leo y Fernando Gaby de Culturas Sandy Bella Sensación Caney ¿Cómo dices? Ahora Cuero Venga el ritmo Venga Pozambique Venga Pozambique Daniel y su bebé Toda la gente de casa Ciudad Taza Disco La Rumba Así Venga los cueros Venga Pozambique Toda la gente de sonido son colombianos Venga Pozambique Alta potencia Tautico Bienvenidos Venga Dice próximamente el padrino En los reyes de mamala Con la organización Llevao Pozambique El proyecto llamado Sibo Pambique 8 y la 4 25 Bienvenidos Mi compache Tocayo Lalo Y su esposa Todos los chupiturcos Pozambique Como dices El patrino Sin social De ley Ritmo A meca meca presente El salsero Ritmo El salsero Alejandra y Luis Disco Sabre Sin social De ley Rompelo Ahora El patrino Sin social Caney Venga el ritmo Sonido de elegancia Sonido de ritmo Y guaguangó El goku Seja si al gato Bienvenidos Cueros Pito Coyo Lalo Eurojazz Juego Organización Verdesmas Ariel Dio Padlaco Y la doble S Y el alito Ahora Ritmo Como dices Deja la descarga Pozambique Son colombianos De San Pedro En Chalco De San Pedro De Chalco Así se llama Así se llama De San Pedro 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 Que bonito No es que sea pomón Pero quiero mi saludo Con procesador Deja esa noche Para el SOSNE El Agapito Toda la gente Club Ritmo Y BEMB Adictos Y aferrados De por vida Sensación de ley Como dices Sensación de ley Venga la descarga Desde Calas de Pepe Salimos hasta este lugar Llegamos Para que veas Como te apoyamos La organización Verde almas Para el tío Para el Fernando Para el Andy Para el Mato Alejandro Y la tremenda N Como dices Venga los foros Ajá Ahora Venga para el Discos Toda la gente De Discos Fuegora Publicidades Polimix Olga Y Edwin Sánchez Ángel Mendiola La organización Más sobresaliente De donde La padrinomanía Sensación de ley Sensación de ley Se abrieron las ruedas Señores Todos los trinilocos Organización Costilocas Niños de la Paz La RS Ameca Ameca Con quien Por la banda De la banda Y el patrino Sensación de ley Para el rey De la red Y el rey Pasí Para el rey Salido diamante Ándale rex Mi hermano Para el germán Para el rabo Davy Arikane Desde mis Siempre con el patrino Para el menor Karen De parte de Fer Ramírez Con mucho amor Sin su sintonía Venga el ritmo No quisiera ni parar Ni parar Patrino a mí Cosanrique Ahora A mí Cosanrique Venga sabroso Dice la muerte No nos roba A los seres queridos Solo nos los guarda Y nos los inmortaliza En el recuerdo Para mi buen amigo Chabelo DJ Vampiro Y sonido Macumba En paz descanse La amistísima voz El diablo Ahí tenemos la sida Y nos vemos Leo y Fernanda Emperadores de la lumba Sensación Caney Venga los vuelos Qué bonito Vuelos Sensación Caney ¿Cómo dices? Ahora Otra vez Fueros Vuelos 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 Porque seguimos rompiendo las reglas 26 de mayo nos vemos los reyes la paz 26 años de la padrinomanía Sensación Caney Vuelos Vuelos Locos Que viva Toda la vida Toda la vida Sin socia Son 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 Venga con cariño para Elizabeth Vuelos Y su pequeña manecita De parte de Héctor Ramírez Alias del Bolivín Agüevo Chiquis de Puebla Alias del Bolivín Alias del Bolivín Cinsucine Sensación Caney Com술 Bota Y Bota 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 Pota La banda Sol Bota 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 Sil Bota Sil Sino Bota Para el dulcero, ya te vi La paz de mi mamita Sensación gané Sensación gané Sensación gané La padrinomanía Si así lo quiso, anda y ve No te puedo detener Así me duela, nada puedo hacer Estoy seguro que estás muy bien Me hacen falta tus besos Me hacen falta tu calor La paz de mi mamita No sabe lo que siento El enemigo se lo desearía yo Solo te quiero